Sumamente importante, en el marco del 107 aniversario de la Constitución mexicana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó, no 10, como había dicho hace algunos días, sino 20 iniciativas de reforma a la Constitución. Bueno, 18 de reforma a la Constitución y dos legales, 20 iniciativas en total. Fueron enviadas ya al Congreso de la Unión para su análisis, primero, votación y en su caso aprobación, tienen que pasar ambas, por ambas cámaras, tanto los diputados como los senadores, las tienen que analizar, las tienen que votar, en su caso las tienen que aceptar. En el caso de aquellas reformas, importante también decirlo, que pretenden modificar la Constitución mexicana como la conocemos actualmente, que son 18, la mayoría tendría que contar con la mayoría calificada. Entonces, a esa mayoría calificada, de momento no la tienen Morena y sus aliados, necesitarían que estuvieran convencidos algunos partidos o algunos miembros de otros partidos de la oposición para que esas reformas procedan. Todo puede cambiar, viene el cabildeo y ya sabemos que ahí es justo donde las cosas se mueven. A ver, de este paquete, de 20 iniciativas, 7 se perfilan como las más controvertidas, sobre todo la que propone que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por el pueblo. O sea, que se vayan a votaciones para elegir quiénes son los magistrados, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También está la reforma que pretende eliminar todas las dependencias y organismos supuestamente autónomos, así los nombra el presidente, supuestamente autónomos, y les dé el calificativo de onerosos y elitistas, por eso los quiere eliminar. La Guardia Nacional, esa es otra reforma importante y constitucional, tendría que formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este sería el segundo intento de militarizar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en las calles, está a cargo del cuidado, de la seguridad de los ciudadanos, y pues en teoría y según los organismos que defienden los derechos humanos, no debería ser un organismo que dependa de la sedena de los militares, pero bueno, lo está volviendo intentar el presidente López Obrador. También viene el Plan B Electoral Renovado. Ya intentó hacer su reforma al INE, su reforma electoral no pasó. Este Plan B también es un segundo intento que pretende reducir estructuras burocráticas electorales. Además contempla la elección de consejeros y magistrados electorales por el voto ciudadano. Manuel quiere que, bueno, pues estos organismos que son autónomos o que la división de poderes, en el caso del Poder Judicial, pues quede un poquito flojita, porque si los eliges por voto popular y todos son parte de lo mismo, pones en riesgo la democracia del país. Bueno, también quiere que todos los que trabajen en el INE sean elegidos por el voto popular. También quiere desaparecer a los diputados y a los senadores plurinominales y reducir el porcentaje para ser válidas las consultas populares. Las dos son graves. Sabemos que a muchos no nos gusta tener tanto diputado y tanto senador. Tenemos 500 diputados y un poquito menos de 200 senadores. Y los plurinominales son los perdedores y los que hacen un cosa, aunque no hayan ganado, para que no se vaya todo sobre los simpatizantes de una sola ideología o de un solo partido político, entran los grandes perdedores o estos denominados plurinominales y ganan bien y están en el puesto y todo, pero tienen una razón de ser y es precisamente generar un contrapeso que permita que el legislativo siga siendo independiente por muy popular que sea el presidente y por muy popular que sea en determinado momento un partido político, tiene que existir un contrapeso. Si no, pasarían absolutamente todas las reformas, pero bueno, él los quiere desaparecer y quiere que las consultas populares, que sabemos que es un tema al que él ha recurrido en varias ocasiones, nos preguntó si queríamos que metieran a la cárcel o que juzgaran a los expresidentes, pero bueno, esas consultas populares no tienen validez legal, entonces él quiere que en determinado momento las tenga. No sabemos qué se le vaya a ocurrir preguntar, ¿no? A lo mejor algo un poco grave, pero si él consigue que con sus simpatizantes se tenga el número de votos suficiente para hacer válida y legal una consulta popular, bueno, pues también lo quiere hacer. En este paquete también contempla los salarios mínimos y las pensiones. Está proponiendo que los salarios mínimos para maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no sea menor al que perciben en promedio los trabajadores que están inscritos al IMSS. Propone también que los trabajadores del IMSS y del Issste tengan derecho a recibir una jubilación equivalente al 100% del último salario que percibían. Esto lo va a hacer creando un fondo que se empieza a crear ahorita y que él asegura, lo llama fondo semilla, y asegura que irá creciendo y que alcanzará para que todos ahora, de a partir de ahora, se puedan jubilar con el 100% de su salario. Además, plantea proscribir al maíz transgénico, o sea, no permitir que se lleve esa práctica en México de generar maíz transgénico, aunque Estados Unidos y Canadá sí lo hacen, y también quiere eliminar la extracción de hidrocarburos a través del fracking. Es un método de extraer hidrocarburos, no lo quiere permitir, no otorgar concesiones a minas a cielo abierto también. En este paquete también encontramos reforma sobre las pensiones adultos mayores y discapacitados, becas escolares, que esa hay que decirlo, esa es una positiva porque él propone que haya becas escolares en todos los niveles educativos para los que tengan buenas calificaciones y que esto no permita que los alumnos abandonen sus estudios. Viene otra también importante, que es la prohibición al maltrato animal. No sabemos qué va a pasar ahí con las corridas de toros, pero viene esta reforma que también podría ser una reforma a la Constitución. Son las más polémicas, son las más importantes, todas nos atañen, todas tienen que ver con el futuro de los mexicanos, así que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en el Legislativo y aquí vamos a estar invitando a los expertos que nos van a explicar exactamente qué es lo que estaría pasando, si pasan o si no pasan. Justamente hoy vamos a hablar de las pensiones, que esa nos preocupa a todos los que trabajamos. Hay más, una más, se me pasaba, perdón, prohibición de vapeadores. De por sí ahorita los vapeadores en el gobierno de López Obrador no son legales. Él en esta reforma quiere prohibir vapeadores, incluir a las drogas químicas como drogas prohibidas porque no estaban incluidas en la Constitución, como lo es el fentanilo. También quiere que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación, que también es una buena iniciativa que nos convendría, habrá que ver cómo lo logramos. garantizar el derecho a la educación y al trabajo cuando no se esté estudiando ni trabajando, entre otras. Le decía, son 20, estas son las más importantes.